Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Las fuerzas básicas del Olimpia lograron clasificarse para la final de la Donostikop, prestigioso torneo juvenil que se disputa en España. Logró que en redes sociales el Olimpia comenzó a destacar y a sacar pecho, pero ahora se encuentra en problemas después de que se filtrara mediante redes sociales una carta anónima, donde describen la pésima relación con las fuerzas básicas. El escrito revela que los padres están financiando totalmente los gastos de los jugadores sub-15 que representan a Honduras, y añaden que los melenudos como tal no merecen celebrar como lo están haciendo. Olimpia, ¿y vos qué celebrás? Disculpa Olimpia, pero este triunfo no es tuyo, vos no tenés ningún derecho a celebrar. Aunque pretendan hacer creer que este triunfo es de la institución, a nadie engañan. Son los padres los que han tenido que sudar sangre, sudor y lágrimas. Cada padre tuvo que pagar más de 40 mil empiras para que su hijo pudiera viajar. Felicidades padres y madres de las fuerzas básicas U15. Felicidades muchachos. Si así trata el más grande del país a sus ligas menores, ¿cómo serán los demás? Una vergüenza. Es una lástima. Relata el escrito que circula en redes sociales, mismo del que se espera una explicación por parte del club Olimpia. El periodista de ESPN Fernando Palomo conversando en la cantera brindó un análisis de la actualidad del fútbol hondureño, específicamente de la calificación al Mundial Sub-20 y la elección de Diego Vázquez como entrenador de la H. Bueno, yo creo que ayuda muchísimo el haber clasificado al Mundial Sub-20. Ayuda enormemente el poder tener jugadores que vivan de esa experiencia y que crezcan colectivamente en un grupo que luego aporte a... porque obviamente hay talento individual en Honduras, hay capacidad atlética importante también y hay con textura física que ayuda muchísimo a rendir en niveles más atléticos, más técnicos y más físicos de fútbol que el de Centroamérica. Entonces, si de esta selección de Honduras pueden tres o cuatro salir y sumarse a la generación de Alberelli, por ejemplo, pues solo se puede pensar en una selección más fuerte. Si lo han elegido a Diego Vázquez, pues estudio previo habrán hecho, pero confío muchísimo en los entrenadores uruguayos que trabajan más en la cancha que en las ruedas de prensa y esto, este me parece que es el caso de Diego Vázquez y creo que Honduras solo puede mirar para arriba en el siguiente proceso. No fue el mejor proceso de clasificación definitivamente el anterior y dar, crecer sobre ese proceso es relativamente sencillo, pero la expectativa no se reduce. Honduras no es un equipo que llega pensando que va a perder un partido como sucedió ahora. El norteamericano Mikey Chapeller, de 21 años de edad, que de acuerdo a varios reportes impresionó a Pedro Troglio en Juego Amistoso, al ser consultado en el programa Visión Deportiva sobre su posible fichaje, esto manifestó, no puedo decirte, ahora mismo no tengo un número, puede ser un 50-50, un 60-40 para llegar al Olimpia. Las posibilidades de ir a Honduras son bastante cercanas, no tengo miedo de llegar a Honduras porque yo sé que una vez me ponga la camisa del Olimpia le voy a tomar cariño al equipo y también a su gente, quiero convertirme en una leyenda. ¿Qué significaría en mi carrera? Sería un sueño para mí jugar en primera división, manifestó el futbolista americano. El platense no se rinde y su descenso sigue dando de qué hablar, luego de que la comisión de apelaciones entrara en escena. Los elacios recurrieron ante este ente para interponer un recurso y así evadir el descenso. La comisión de apelaciones decidió en base a sus facultades remitir la denuncia del platense ante el ente administrativo, es decir, la comisión de disciplina en Honduras. Dicho organismo será quien debe revisar su resolución. Al no ser platense quien interpuso la denuncia en un principio, se complica que tenga una respuesta positiva. El Victoria, quien inició la acusación, desistió de la misma, provocando que en la asamblea de Liga Nacional emitiera su veredicto y desestimara el recurso de la jaiba, y por ende se certificó el descenso del platense. Pero los tiburones están dispuestos a agotar todas las instancias necesarias, incluso ya preparan el caso para llevarlo ante la FIFA de no tener una respuesta positiva. Todos sabemos de que no fue aplicando las leyes del fútbol como ocurrió esto. Platense sigue y va a ir hasta las instancias de la FIFA. Quiero informarle esto que vamos a hacer lo que corresponde dentro de lo que han determinado los actuales directivos de la Liga Nacional, pero sin embargo Platense va a seguir hasta las instancias de FIFA porque no es aplicando la ley como ocurrió este descenso de Platense. Platense tiene una relación internacional con abogados que les hemos planteado todo lo que pasó, hemos mandado todas las leyes deportivas, el reglamento del campeonato y competencias y claramente aquí hubo una aberración jurídica en este tema. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.